desde mazatlán sinaloa estos son los chat y cápsulas comenzamos estas son las cosas que debes y no debes de hacer cuando salgas de viaje según yo si te sirve algún consejo tómalo si no pues o no más escúchalos to be or not to be ser o no ser o hacer o no hacer ese es el dilema por lo que comenzaremos con que no hacer en tus vacaciones evita vivir deprisa no te dejes arrastrar por la inercia del resto del año adapta tus necesidades al ritmo de un tiempo tranquilo que inspira calma y serenidad o sea en español no te me aceleres wey tranquilo calma relax sereno moreno no te me estreses calmado no compares tus vacaciones con las imágenes idílicas que comparten algunos amigos a través de las redes sociales mejor concéntrate en vivir tus propias vacaciones no crees otra cosa muy importante es si descansar en vacaciones pero también márcate objetivos no nomás estés ahí sin hacer nada recuerda que la vida continúa no hagas pausa total a todos tus proyectos puesto que este tiempo también es propicio para asumir nuevas metas recuerda que la vida continúa no descuides tus planes culturales porque los museos y las galerías de arte siguen ofreciendo una interesante agenda durante el verano no vivas tus vacaciones como una huida sino como un periodo para recargar pilas recuerda que tu realidad cotidiana estará esperando a tu regreso no inicies tus vacaciones con unas expectativas tan altas que la realidad no te llene el aburrimiento también es posible en esta época del año no pases tu verano pendiente de la tecnología y fomenta el contacto con la naturaleza y los paisajes verdes como por ejemplo a veces he visto gente en la alberca con el celular en la mano dios mío van a nadar van a divertirse a disfrutar a estar en el agua no estar chateando por favor hasta acabo de meter mis pies en la alberca hasta y digo a mí con todo y que me gustan las redes sociales y que si muchas veces la gente me ve con el celular todo el tiempo y jugando con el pokemon o simplemente pues ahí con el whatsapp o con el facebook o instagram pero sé darle su costa medida a las cosas ea 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 escuchen esa musiquita entonces hay que saber le dar su tiempo las cosas yo me estoy acordando de un hombre que se quejó de que eran los terceros o cuartos lentes que perdiá en el mar y ya por eso ya mejor se iba a comprar lentes baratos ya que había perdido unos de marca cada vez creo de cuatro mil o cinco mil pesos o sea a quién se le ocurre meterse con lentes oscuros al mar donde están las olas donde te caen las olas o sea en qué cabeza cabe no creen amigos y si acá los ves bien fashion con sus lentes oscuros con su cachucha dentro del mar cayéndole las olas de veras se ven nacos absolutamente nacos creen verse bien pero la verdad para nada digo es como si viéramos a un ganadero metiéndose con botas a la alberca no creen no va otra cosa que no debes de hacer en tus vacaciones es venir sin bloqueador la verdad si hace falta para que no terminen quemados como yo arde poquito pero si arde otra cosa muy importante que no deben de hacer cuando vengan de vacaciones es ir siempre a los mismos lugares o sea hay que variarle yo muchas veces he venido a mazatlán y siempre iba a los mismos lugares pero aprendí la lección y al faro y la verdad es algo que jamás me hubiera esperado no 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 en verdad que si conviene mucho de pronto cambiar las rutinas así yo sé que la isla la piedra está muy divertido yo sé que el acuario está genial yo sé que muchas partes están muy pero muy padres pero sin embargo pues ya las conozco Creo que es muy importante cuando vas a alguna parte que a lo mejor ya has ido varias veces Como por ejemplo en mi caso ahorita me animé a estar yendo también por estas calles Que ni por aquí había pasado durante todas las veces que he venido a Mazatlán Son cosas que es bueno ir probando, ¿no? Cada vez que vas a alguna parte a lo mejor donde ya has ido varias veces Pues ir conociendo otros lugares que a lo mejor te pudieran dar una muy buena sorpresa Otra cosa que siento que no deberías de hacer en tus vacaciones es ponerte a cocinar Y si es que hay algunos hoteles que cuentan con estufa, con refrigerador y todo El refi está chido porque pues de pronto traes alguna bebida, alguna cosa que quieras ahí poner Y más tarde tomártela ahí en tu habitación Pero realmente lo de cocinar, o sea uno viene a descansar, uno viene a tirar barra A no preocuparse de lo que uno tiene que hacer allá en casa en donde uno vive Lo que uno menos quiere es ponerse a cocinar, o sea ir a un restaurante Si no hay mucha, ahora si que si no hay mucha morraya, no hay mucha plata, mucho dinero Pues aunque es un restaurante no caro, ¿verdad? Hay lugares en donde se puede comer bueno, bonito y barato Así que todo tiene que ver más bien de pues a dónde vayas Y pues ahora sí que informarte bien dónde puedes tú pues comer y por muy buen precio Otra de las cosas muy importantes y eso es mucho a mi parecer, ¿verdad? Porque yo sé que hay gente que me va a decir No, estás loco, a mí sí me gusta así Vas a un hotel que tiene gimnasio, tiene restaurante, tiene spa Y tiene hasta un supermercado adentro, tiene todo Y sí, pues mucha gente opta por no salir de ahí O sea por quedarse encerrado en esa burbuja de lujo Y por permanecer todas sus vacaciones ahí encerrado, enclaustrado Eso sí, en una jaula de oro o hasta de diamante Pero digo yo, es lo bonito de viajar a otras partes Pues conocer su ciudad, pasear por sus calles, conocer su cultura Muchas cosas que uno disfruta al viajar a otras partes Y que sin embargo esa gente por querer vivir una comodidad de más Pues lo pierden, se pierden ese maravilloso encuentro Con otras formas de ser y de vivir Siguen ofreciendo una interesante agenda No vivas tus vacaciones como una una Bueno espero que estén pasando unas muy felices vacaciones Mis estimados amigos apantallantes Y sobre todo pues a tomar las debidas precauciones Para que su regreso esté con toda la seguridad De que lleguen con vida Así que si estás cansado o bastante tomado Por favor no manejes, encárgaselo a alguien más No se olviden de suscribirse al canal Recuerden que es totalmente gratuito Y eso me ayudaría mucho para yo seguir creciendo como youtuber Además de darle like y de comentar este video aquí en la cajita de comentarios Y yo personalmente voy a estar contestando todos sus mensajes Además de que si quieren saludos Hágamelo saber Y yo por aquí los estaré mencionando Y bueno estos son los amigos a los que voy a saludar A Draker Ford Force A The Glow House También le mandamos saludos a Video Artículos Y a Luis Hernández que estuvo colaborando en el anterior video Hasta luego mis apantallantes amigos Que les gusta saber como Vacacionar A todo lo que da Bye A T 정부 A T.O.S.'T. A T.O.S. Gracias.